... Nosotros veníamos tocando en un bloco de percusión y a raíz de un viaje que hicimos a Salvador Bahía, Brasil, 2012 creo que ahí nos inspiramos para meter vientos fue a raíz de grupos que vimos allá y bueno, ahí empezamos a preparar eso vimos básicamente un grupo que se llama Rumpilés que hace música de candomblé percusión de candomblé con vientos y esa fue la inspiración empezamos armando composiciones, temas propios desde la nada el director y el director de la orquesta el director del bloque de la orquesta empezaron a componer temas y entró la figura de un arreglador está trabajando con nosotros un arreglador, Javier Mareco y entre todos fuimos armando los temas es solo vientos y percusión sin cuerda, sin bajo, sin guitarra composiciones propias básicamente nuestro género musical es básicamente bailable alegres de carnaval y ahí está la impronta del grupo del proyecto fue simplemente buscar, probar, mimetizar y salió eso, salió eso que escuchás veo un auge de la percusión un poco lo de los vientos para nosotros fue eso que decís la vueltita de rosca el toque distintivo dentro del género Zambarrí veo que hay muchos grupos mucha gente estudiando y tocando a mí me pone muy contento y bueno, cada uno tendrá que ver en qué se vuelve original por eso creo que nuestra propuesta tiene eso, eso como distinto o novedoso Zambarrí con orquesta de vientos Zambarrí con orquesta de vientos